¡Vamos y voto ya no era! ¡Venga! Hay ojitos que roban la calle Y los tuyos me lo están robando Y yo quisiera que nace a ti grata Y te vengas conmigo a mi lado Ojitos muy bonitos me están acabando Ojitos muy bonitos que me están matando Quítame la pista porque quítame la pista Voy a regalar 10 dólares a la mujer que quiera bailar conmigo esta canción No, vos ya estuviste mamacita Deja para otra, deja para otra No seas así también, ¿verdad? 10 dólares vamos a regalar, oye 10 dólares a la mujer Pero no va a bailar conmigo, no No, venga ya Usted va a sacar a cualquiera de los dos ellos Porque ellos son agasajados ¿Con quién quiere bailar? Ah, ¿dónde? No, no se ha ido Venga hijo, allá está, vaya atrás Con él quiere bailar, ¿verdad? Va Ya Híjole, véngase Tráigase la mamacita Por esa traída vamos a otros 10 dólares, hija 20 10 dólares No, 20 20 20, ¿por qué? 20, ¿por qué? Porque yo bailé con usted, pero como es con él Vale Bueno, pista esto que dice Sóquelo pues Sóquelo No, no Quítalo pista, quítalo No, hijo Como va a que No Usted sóquelo como bailaba antes Pues no tenga miedo que de aquí no pasa nada Vamos a ver Pista esto que dice Venga Vaya hijo, sáquenle trote pues A medida que usted vaya vendiéndole, voy bajando de precio Ahorita vamos con 19 dólares Hay ojitos que roben la calma Y los tuyos me lo están robando Y yo quisiera que me haces mi grana Y te dejes conmigo a mi lado Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos Que me están matando Ocho dólares No, toquelo, toquelo, toquelo Así no se baila Así viene mamacita Quítalo pista, quítalo pista